Uchungo ha dicho muchas cosas de usted. Que soy chipotechillón. El único negro que la gente piensa que piensa una cosa de mí, pero eso es un mito. Mi compadre, por eso es mi compadre, porque toda la vida él ha estado cerca a mí, él ha sido mi centímetro. Claro, él ha sido la persona que siempre me ha asistido, me ha acompañado al baño, después de eso me está hablando, yo por la envidia me está queriendo. Como esa canción, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen que envidia. ¿Ah? Ese es mi compadre, por eso es mi compadre, dice, puta compadre, la gente parece huevona, dice que los negros, no compadre, tú sabes bien que cada uno, con lo que viene cada uno de fábrica.